Hola, ¿qué tal? Hoy comenzamos Mundo de Ideas con David Binué, nuestro emprendedor de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, muy bien, gracias. Bienvenido aquí a Mundo de Ideas. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, pues vamos a hablar sobre tu empresa, que es Geopixel, la empresa cuya web es www.geopixel.es y es una empresa que ha nacido aquí en esta casa, en la Universidad Politécnica de Valencia y gracias también al asesoramiento y al apoyo de Instituto Ideas y del Espacio Emprendedor, que ahora comentaremos. Así es. Pero antes que nada, David, cuéntanos, ¿qué es Geopixel? Pues mira, Geopixel es una empresa de teledetección, de aplicaciones y desarrollos de la teledetección, pero sobre todo centrados en la agricultura. ¿Y qué es eso de la teledetección? Pues la teledetección, para que nos entendamos, al final es obtener información de las imágenes de satélite. Se pueden obtener de otros sensores, los famosos drones, que ahora están también muy de moda, pero nosotros utilizamos sobre todo imagen de satélite. Y con esas imágenes de satélite, ¿para qué nos pueden ayudar? ¿Qué es lo que nos muestran? Pues mira, al final, esto no deja de ser una relación física entre el valor del píxel de cada imagen con lo que está ocurriendo en la superficie. Hay unos desarrollos científicos muy buenos y nosotros ahí sacamos, por ejemplo, la evapotranspiración de la planta, las necesidades de nitrógeno de una planta, la humedad en el suelo y todo eso lo integramos para ayudar en la toma de decisiones en la agricultura. Vamos a ver, porque aparte de la agricultura, bueno, pues cuáles son vuestras líneas de actuación dentro de la página web. Bueno, como hemos dicho es geopixel.es, ahí la estamos viendo, aunque es una web que, bueno, que vais a cambiar dentro de poco, como me comentabas, que se está desarrollando para renovarla totalmente, pero bueno, ahí podemos ver algunas imágenes y comentabas que son servicios relacionados con la agricultura. Sí, sobre todo en la agricultura nos centramos en lo que tiene más valor añadido, que es la viticultura. La viticultura. Sí, no nos dedicamos a los vinos, nos dedicamos, insisto, a la agricultura, pero ayudamos a generar una mayor calidad en la valla, a ahorrar costes en la producción. ¿Cuáles son los problemas que se suelen encontrar los viticultores? Pues mira, sobre todo este año, es malo decirlo, pero estamos teniendo suerte por la sequía que hay. ¿Para el vino es bueno? Bueno, pero para la planta al final, tanta sequía no es tan buena. Y están poniendo problemas algunos productores con la supervivencia, simplemente con la supervivencia de la producción. Entonces, entre ese problema de la sequía y la falta de conocimiento de exactamente lo que hay que regar y de cuáles son nuestras capacidades y demás, pues les estamos ayudando mucho a centrar muy bien cuánto hay que regar, sobre todo cuándo, y a ahorrar en ese aspecto y permitir que el año que viene también tengamos más producción. Has comentado antes el tema de los drones, que estaba muy de moda y tal, pero explícanos en qué consiste. Pues mira, nosotros no utilizamos drones, porque nosotros con la imagen de satélite tenemos una cobertura global. Es decir, yo puedo estar haciendo un servicio aquí en Valencia y a la vez en Tenerife, en tanto en cuanto tenemos las imágenes satélite. Con un drone tenemos que ir a la parcela exacta de nuestro productor y hacerles el servicio ahí in situ. De esta forma que si tenemos 10, pues tenemos que tener 10 personas, 10 drones y replicar la empresa 10 veces. Y al final, la información que se obtiene de una cámara de un drone, que es un cacharrón pequeñito, es una cámara muy sencilla, no es la misma que se obtiene de un satélite de la NASA, que está ahí arriba, y tiene unos sensores muy potentes. Claro. Coméntanos también los otros servicios que son medioambiente, gestión del territorio. Sí, estos no los estamos desarrollando tanto, porque vemos que hay mucho más negocio, sobre todo en la parte de la agricultura. De hecho, nosotros hemos pivotado desde la parte del medioambiente y de la biomasa. Mis primeros trabajos fueron con biomasa forestal, pero al final, todavía en España falta mercado para la biomasa, falta un interés, tanto de los productores como de las propias administraciones, entonces nos derivamos directamente a la agricultura. Todos los años hay que producir, todos los años hay que sacar dinero de allí. Es para nosotros bastante mejor. Y sí que tenemos la posibilidad de actuar, por ejemplo, en riesgos naturales. Tenemos avalanchas de nieve, tenemos posibilidad de avenidas de agua y demás, pero la verdad es que eso sí que es un producto diseñado específicamente para administraciones públicas y no nos estamos dirigiendo a ellos, nos queremos dirigir particularmente al mercado privado. Entonces, vuestros principales clientes son del mercado privado y en concreto más el tema de agricultura, ¿no? Sí, sí, exactamente. Porque ahora mismo la administración, pues quizá no es el momento para andar a ofrecerles nuevas cosas y sin embargo sí que vemos que en el sector privado sí que tienen unos problemas muy determinados que nosotros se los podemos resolver y de hecho estamos siendo bastante bien acogidos. David, y hablando sobre Geopixel, ¿quiénes formáis Geopixel? Bueno, pues Geopixel, la cabeza visible, soy yo y yo soy el soldado de infantería. Yo estoy para un roto y para un descosido. Yo soy forestal, yo hice un máster en teledetección, entonces sí que hago los trabajos técnicos, pero también estoy en todo el resto de la parte empresarial. Y luego hay otros dos compañeros, físico y máster en teledetección y un cartógrafo también desarrollando un doctorado en la parte de teledetección activa. Entonces, entre los tres formamos un equipo muy compenetrado, cada uno sabe mucho de su parte y entre los tres nos compenetramos con los demás. Y yo estoy pegándome con el mercado y ellos están tranquilamente haciendo lo que tienen que hacer. Y tú, de alguna forma, eres el que las competencias de emprendedoras, o más tema comercial, ¿cómo se habéis repartido los roles? ¿Tú ya tenías ese gusanillo entonces más el espíritu emprendedor? Pues, no es por decirlo, pero desde que tenía 15, 16 años, yo quiero tener mi empresa. Lo tenías claro. Sí, 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 totalmente claro. Lo que pasa es que nunca había surgido el momento, la oportunidad o la necesidad incluso. Y en los últimos años sí que dije, bueno, quizás es el momento. Porque tú terminaste la carrera, hiciste el máster, como has comentado. No, yo terminé la carrera y estuve trabajando casi 10 años. Y luego estuve trabajando por cuenta ajena, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y luego ya cuando vinieron maldadas, que han venido maldadas, pues ya sí que decidí poner en marcha esto, hice el máster en teledetección, busqué a los compañeros adecuados, nos conocíamos hace algún tiempo. Entonces ya lo teníamos, estaba ahí, estaba ahí, estaba en las cosas por hacer y fue el momento en que nos pusimos a trabajar en ello. Vamos a ver ahora un vídeo, vamos a ver un reportaje que se llama Valencianos SL, Valencianos sin límite, donde conocemos a otras historias emprendedoras y hoy conocemos a Movilendo. ¿Qué es eso de que los jóvenes pierden el tiempo con el móvil? Hoy nuestros protagonistas son dos jóvenes, pero sobradamente preparados. Su empresa, Movilendo. Hola, bienvenidos a Movilendo. En Movilendo nos dedicamos a hacer aplicaciones móviles. Somos todos gente que ha salido de la Universidad Politécnica. Este es mi socio Rubén. Pues 26 años, ¿no? 27. 27, eso. Es que ya no sé en qué día vivo. Comenzamos siendo dos personas, los socios fundadores, Javier y yo, y ahora somos un equipo de siete desarrolladores. Al principio hacíamos aplicaciones propias, porque cada uno teníamos nuestras ideas, pero pensábamos que solos no las podíamos hacer y por eso nos juntamos para poder hacer aplicaciones más grandes y con un equipo más grande. Ahora mismo hacemos, además de aplicaciones propias para iPhone, Android y Windows Phone, estamos también desarrollando muchas aplicaciones a medida para empresa. Estamos trabajando en una aplicación de gasolineras. Aquí podemos ver nuestra posición y todas las gasolineras que están cercanas. La más barata vemos que es la verde. Os muestra su precio. También hemos hecho una que te permite llevar un seguimiento de la medicación que tomas, poner tus datos para poner tu grupo sanguíneo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, las alergias que tengas, la medicación, también puedes poner las operaciones. Tiene un botón que te permite enviar automáticamente la posición de GPS. Tienes un accidente para indicar dónde estás. Una guía que te enseña primeros auxilios. Un botón que permite hacer señales morse, luminosas. Empecé de prácticas por la Universidad Politécnica. Es una aplicación que hicimos en conjunto con la UPV. Nos lleva la agenda del alumno, noticias, nos encuentra edificios y entidades en plano. Podemos localizar el mapa, llamar por teléfono. Yo soy Juan. Empecé también en prácticas en Movilendo a principios de año y he hecho el proyecto de fin de carrera con ellos. Es una aplicación que usa Doodle para crear encuestas, organizar eventos con los amigos. Por ejemplo, ir a la playa o de copas. Y fácilmente podemos reunir las opiniones y decidir qué hacer. Ahora mismo estamos realizando una reunión sobre la próxima actualización de la aplicación. Estamos planeando qué cartas tienes que añadir o qué mejoras podemos incluir para la siguiente versión. Lo mejor de ser emprendedor es dedicarte a lo que te gusta. No importa el número de horas que le eches. Tenemos la suerte de que el horario lo ponemos nosotros. Entramos un poco más tarde en la oficina, pero como es algo que nos apasiona, no nos importa quedarnos hasta un poco más tarde. Es muy difícil levantar una empresa. Son muchas horas, tienes que dejar muchas cosas de lado, pierdes muchas horas de sueño, pero todo esto se ve recompensado, todo esfuerzo se ve recompensado al final. Generar trabajo. Ya no somos solo nosotros, sino que tenemos un equipo más grande de personas. Sí, además generar productos de los que te sientes orgulloso. Pues ya estaba comentando con David cuál fue el punto, el momento en el que nació la empresa, ¿no? Cómo surgió esta idea. Sí, pues como comentaba antes yo estaba trabajando por medio de un proyecto europeo en Biomasa y a partir de ahí vi que sí, tiene unos ciertos problemas, se los podemos resolver, pero no me los van a pagar. Y por medio de unas personas en Alemania también, este proyecto europeo, he trabajado en agricultura y se me ocurrió comentar que a lo mejor nuestra herramienta para Biomasa podía valer para agricultura. Y hablando, hablando, pues sí, llegamos a esta idea y fue cuando inmediatamente puse a mis compañeros a trabajar de verdad en esto. Y bueno, la verdad es que es algo que nos encontramos casi sin querer, casi sin querer, pero vamos, estamos muy contentos. ¿Cómo te gustaría ver Geopixel dentro de unos años, porque lleváis poquito tiempo de puesta en marcha? Ya cada vez, bueno, pues vais derivando un poco según el mercado, ¿no? Estáis centrándoos donde veis que hay más demanda. ¿Cómo te gustaría ver Geopixel dentro de un tiempo? Pues yo creo que en poco tiempo, la verdad es que no es necesario crecer muchísimo en personal, pero sí que queremos consolidar mucho el mercado de la viticultura. Sobre todo nos queremos centrar en consolidar este mercado. Y con eso, a partir de ahí, empezaríamos a desarrollar otros mercados. Pero sobre todo, quiero centrarme específicamente en esto. Y para ti, pues, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser emprendedor? Después de haber trabajado también 10 años por cuenta ajena. Pues mira, lo mejor es realmente que con el equipo que tengo podemos comentar las cosas sin problemas. Cuando he trabajado, de todo hay en este mundo, ¿no? Pero yo cuando he trabajado, pues, realmente la capacidad de innovación o la capacidad de propia gestión era bastante limitada. Y en este aspecto, pues, comentamos, discutimos, abrimos otros campos y sobre todo desde un aspecto científico-técnico, ¿no? Se puede discutir todo desde cualquier punto de vista. Y eso, la verdad es que es muy enriquecedor. Yo me lo paso muy bien con mis compañeros. ¿Cómo definirías el apoyo que os ha brindado el Instituto Ideas? Bien, Ideas te da el empujoncito inicial o final, según lo veas, ¿no? Pero dices, venga, salta. Es como cuando estás en el trampolín, salta. Luego, lo bueno que tiene Ideas son los espacios de trabajo para los emprendedores. Y estando en ese medio ambiente de emprendedores, en lo que se llama networking, ¿no? Pues, ahí también se aprende muchísimo. Tú siempre tienes un problema que alguien ha tenido o que va a tener mañana. Lo comentas, hay mucha capacidad de colaboración entre nosotros, emprendedores que tiene cada uno una empresa de un tipo, de una forma, pero siempre hay lugares comunes a los que recurrir. Y eso, Ideas lo ha hecho muy bien. Tener ese microclima de emprendimiento. Y, según, pues, un poquito vuestra experiencia, ¿qué dificultades os estáis encontrando? ¿Qué cosas mejorarías en el sistema? Bueno, no sé si te refieres a... Particularmente a nuestros problemas es el acceder al mercado, ¿no? Cómo accedemos al mercado, siendo que nos presentamos como una empresa muy joven, como una startup, aunque sí, tenemos un apoyo institucional para toda la universidad, pero bueno, seguimos... Eso es complicado. Abrir se pasa en el mercado, vender. Exactamente, hacerles llegar la idea. Es una idea, además, bastante novedosa, totalmente novedosa. Para nosotros nos está costando. Bueno, ¿cómo mejorarlo? Al final, tampoco puedes pedir que te mejoren las cosas. Pues, te peleas tú y ya lo sacarás tú. Tampoco hay que esperar a que nadie te dé los garbanzos cocidos, ¿no? Así es. ¿Y tú qué le aconsejas a otros emprendedores que están también haciendo su plan de empresa, viendo a ver el mercado, cómo puede recibir su idea? Pues, la madre de la ciencia, ¿no? La paciencia. Mucha paciencia, ¿no? Y no desesperar. Porque cuesta. Muchas veces nos miramos en el espacio emprendedor y decimos, ¿cómo es posible que no seamos ya todos ricos? Ideas aquí tenemos magníficas. Pues hay que tener mucha paciencia y llegar al final al objetivo. Bueno, cuesta, cuesta un poquito. Vamos a ver ahora otro de los capítulos de Valencianos SL y vamos a conocer la empresa Monhorchata. Hola. Pasad. Bienvenidos a Monhorchata. Tenemos la sede en Alboraya, como no podía ser de otra manera, ya que nos dedicamos al cultivo de la chufa y a la elaboración de la horchata. Antiguamente, los horchateros de Alboraya iban con carritos tirados por burros al centro de la ciudad y allí vendían su horchata. Pues nosotros hemos recuperado esa tradición. Obviamente ahora, pues combinando un poquito tradición e innovación, ya que hemos desarrollado un sistema de frío patentado que nos permite tener la horchata en unos carritos que no necesitan ningún tipo de energía. Pasad un momento. Este es nuestro almacén y aquí están nuestros carritos. Están en los sitios más emblemáticos de la ciudad porque nosotros queremos que un producto tan nuestro como es la horchata llegue a todos los públicos. La empresa es una empresa pequeñita de horchata artesana, que es un producto muy tradicional, como todos sabéis. Pues hemos intentado desde el principio innovar sin parar, ¿no? Con sentido común, por supuesto, y sacando nuevas aplicaciones a la horchata y a la chufa porque creemos que es un producto que realmente no habría sido bien desarrollado y bien explotado, ¿no? Voy a ir sacando alguna de las cosillas que hemos ido haciendo estos años. Toda la línea cosmética. Con el aceite de chufa, por ejemplo, hemos hecho unos aceites para masajes cuya base es aceite de chufa, pero tiene hinojo, mente y romero. Tiene un olor espectacular. Lo tienen ya un montón de masajistas aquí en Valencia. Tenemos un aceite íntimo para optimizar las relaciones sexuales con aroma de frutos rojos, también usa un aceite biosensitivo. Esto, por ejemplo, estamos ahora empezando a distribuirlo en algunos sex shops. Ya veis, los otros, la chufa en los sex shops. ¿Cómo no? ¿Dónde iba a estar? Los jabones tenemos un montón de variedades. Tenemos jabones de horchata y naranja, de horchata y limón, de horchata y espirulina, que es una alga con un montón de propiedades, con aloe vera. La base es la horchata y la chufa, que tiene mucho magnesio, tiene vitamina E, que para la piel es una pasada. Sabemos que los antiguos egipcios daban un uso cosmético, además del alimenticio, a la chufa, que era una planta sagrada para ellos. Son productos naturales. Pues esto, por ejemplo, lleva los trocitos de naranja, de la corteza de naranja, no lleva ningún químico. Está certificada bio, o sea, está hecha con aceite ecológico, que es la base. Esta es, en concreto, una crema facial que es muy buena para el acné juvenil. En muchos países diferentes, desde hace miles de años, vienen haciendo cosas diferentes con la chufa y de ahí nos vino un poco la idea de diversificar, innovar y hacer lo que se ha hecho en estas culturas, sacando productos nuevos a partir de chufa. Por ejemplo, tenemos las mermeladas de chufas, que están riquísimas. Esta es una mermelada de chufas a secas, con sus trocitos de chufa y sabor de horchata. Se nota totalmente. La mermelada de naranjas y chufas, que está espectacular también. Además, todo está elaborado con chufa de Valencia con denominación de origen y naranjas valencianas y la mermelada de fresas y chufas. Tenemos la cerveza, que le hemos puesto en plan de cachondeo el nombre de ordeata, porque la palabra horchata no viene de lo de Aishoes horchata. Esa es una leyenda preciosa que tenemos aquí en la huerta, pero la realidad es que la palabra horchata viene de la palabra ordeata, que significa de cebada. La cebada se mezclaba con otras raíces y otras semillas, entre ellas la chufa. Hay un error histórico. Aquí tenemos el chocolate de horchata o de chufas, que nos hace chocolates comes en sueca. Ordeata nos la hace en Benifayol, una empresa de jóvenes artesanos que se llama Ensenia. Esto, Josep Quintana, es un cocinero muy reconocido en la comunidad valenciana, que con este a Michelin durante muchos años. Y bueno, pues estos son unos aceites, unos aliños para ensaladas, con alcachofa de Benicarló, tomate del perelló, siempre mezclado con la chufa. Y luego un melero de turís, al que queremos mucho, nos hace la miel con fibra de chufa, la miel con chufas, que tiene muchísimo éxito, y lo que nosotros llamamos el baileys de la huerta, que es crema valenciana horchata, tiene 18 grados, está riquísima, y aquí sí que se mezcla un poco la horchata con la crema de leche y con un licorcito especial que nos hacen aquí en Valencia. La harina, por ejemplo, que nos están comprando muchos reposteros, ahora la escuela de hostelería de aquí de Valencia está haciendo experimentos, les hemos dado un saco de 25 kilos para que hagan sus experimentos todos los chavales allí, para que están haciendo pan de chufas, están haciendo magdalenas, están haciendo un montón de cosas. Y todos estos productos que veis, tanto los de cosmética como los de alimentación, los comercializamos vía online, en la primera y única tienda online que existe de horchata y de chufa, que se llama lahorchateria.com, y la comercializamos en nuestras horchaterías, se llama la horchata coffee shop, que tenemos en Villarreal y en la nueva estación de lave. Bueno, esta es una fábrica que es la que tenemos prácticamente todos los artesanos de Alboraya, es una lavadora, eso que veis ahí, ahí se mete la chufa y se limpia, sube por ese tornillo sin fin, eso es un molino, ahí se muele y se mezcla con agua, de ahí baja a este tamiz, que es un tamiz muy fino, donde dando vueltas durante bastante tiempo, lo que evitamos es que la piel pase, entonces ahí ya se va sacando la esencia de la chufa triturada, sale por ese grifo de ahí la horchata, lo metemos en aquella bañera, y en aquella bañera lo que hacemos es mezclarla con un poquito de azúcar, que es la receta tradicional, pero la horchata sin azúcar, que nos piden mucho en la tienda online, en las horchaterías, la sacamos del barreño antes de añadir el azúcar, de ahí pasa a los repuestos de refrigeradores, porque si no la horchata se hace mala en dos horas, la horchata artesana dura cuatro días, es un producto que es maravilloso, a nivel nutricional es como la soja, de hecho la chufa es la soja mediterránea, aunque no lo sepamos, es buena para el corazón, para la circulación, para el estómago, para un montón de cosas, aquí envasamos nuestros saquitos de chufa, ya famosos en Valencia, con su receta de cómo hacerte la horchata en tu casa, en valenciano, en castellano, tenemos también en inglés, en francés, pues bueno, a la gente le encanta, y aquí los envasamos, cogemos la chufa, por supuesto, de Valencia y con denominación de origen, ni sin pirateos, como se pueden hacer en otros lados, porque tenemos que respetar lo nuestro, y gracias a la chufa, la huerta de Valencia resiste. Entonces, bueno, pues aquí, sin plan, metemos la chufa, hacemos los saquitos, y la chufa la trabajamos directamente con agricultores, trabajamos tanto con agricultores tradicionales, como con agricultores ecológicos, y lo que estamos haciendo es, cada año, convencer a más agricultores tradicionales para que se pasen al ecológico, lo cual no es fácil, pero este año son siete los agricultores que se han pasado del convencional al ecológico, por lo cual cada año tenemos un poquito más de chufa ecológica certificada. Se llama el Chufamix, el horchata maker o el veggie drink maker, nosotros hacía tiempo que queríamos romper con la caducidad de tres días de la horchata, porque no la podemos llevar a Madrid ni a Sevilla, entonces dijimos, vamos a ver si intentamos algo para romper la caducidad, y vimos que el truco estaba en la chufa, no en la horchata, porque la horchata cuando la pastorizas, la tocas, le metes conservantes, la conviertes en un jarabe, deja de ser horchata, por lo menos para los artesanos así lo sentimos, es un producto diferente. Entonces Chufamix, es un invento súper sencillo, que lo que te permite es elaborar en tu casa horchata natural a partir de chufa. Es un invento súper sencillo, como el post-it, no podemos entender cómo no se le había ocurrido a nadie, esto es un filtro de acero inoxidable súper fino, que recrea el filtro de la fábrica que os he enseñado, donde se tamiza la chufa, se mete el agua a la marca de un litro, se mete el filtro aquí dentro, metemos la chufa, y con cualquier batidora que tengamos en nuestra casa, que por eso el eslogan es desempolva tu mini pimer y convierte tu casa en una horchatería, metemos la mini pimer, y en tan solo un minuto vamos a ver cómo el agua va emulsionando, transformándose en la horchata natural, de la máxima calidad, con todos sus beneficios nutricionales intactos, y en tan solo un minuto tenemos la horchata elaborada. Levantamos el vaso filtrante, metemos el mortero, exprimimos las últimas gotas, y ya tenemos aquí nuestra horchata natural, ponemos la tapita y a la nevera. Una persona del equipo dice, ¿qué pasa si aquí en vez de chufas tiramos almendras? Tiramos las almendras, pusimos el agua, metimos la mini pimer, una leche de almendras o horchata de almendras o bebida vegetal de almendras, como la queráis llamar, increíble. Metemos nueces, la horchata de nuez, espectacular. Metemos avena, leche de avena. Metemos soja, leche de soja. Metemos semillas de cáñamo, de alpiste. Y ahora ya estamos, ya que la gente nos va mandando, llevamos solo dos meses, pues la gente nos va mandando recetas de cómo hacer leche de castañas, de cómo hacer un montón de bebidas vegetales diferentes. Entonces, en realidad, sin querer, y gracias a esa voluntad o esas ganas de romper con la caducidad el producto y conseguir que la horchata artesana de chufas esté en cualquier rincón rompiendo su caducidad, pues hemos inventado sin querer el primer exprimidor no eléctrico, aunque te haga falta luego la mini pimer, pero el primer exprimidor no eléctrico de semillas, frutos secos, cereales y hierbas, que son su fuerte, es lo que una Thermomix o una blender no te hace, porque no te lo filtra. Bueno, pues aquí estamos con nuestro chufamix. Esto es un tema que apasiona y cuando te enganchas es pura adrenalina, esto de ir sacando nuevas ideas que encima luego ves que funcionan, algunas, otras no, da igual, de todo se aprende, y desde luego, bueno, pues animar a la gente a que se intente sacar sus ideas adelante, aunque por desgracia, tal y como está montada la cosa, no se nos apoya a los emprendedores y se apoya solo a las grandes empresas y a las grandes multinacionales, que es lo que está pasando. Pero bueno, ánimo, no es fácil, no es fácil para nada, el que diga que es fácil y se diga que en un año se va a forrar y cosas de esas, mejor que no lo haga, hay mucho sacrificio, mucho sufrimiento detrás, ¿vale? Pero los que tengáis la semillita, por favor, intentar sacarla, buscar la forma, porque al final, a medio o largo plazo, merece la pena. Y ahora en Mundo de Ideas, pues vamos a dar paso a una de nuestras secciones, que es el cuestionario, así que pues vamos a conocer un poquito más a David, nos gustaría que nos recomendaras un libro. Pues mira, me gusta mucho, aunque son literatura ligera, la serie de la triste, porque los personajes son anti-héroes, sale todo mal, y son unos, a veces te sientes identificado mucho con lo que dicen, me gusta. ¿Y una película? Pues como siempre hay lugar para las risas, La vaquilla. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿en qué momento de la historia te gustaría pasar un día? Pues ya no por la historia, pero por la arquitectura en Roma, en el siglo I o II, si es bonita ahora, ¿cómo tendría que ser aquello? Cuando estaba de verdad en su sitio. ¿Un personaje histórico? Pues, Winston Churchill, porque cuando toda Europa se dio por vencida, los soviéticos iban a la suya, los americanos también, él continuó luchando, no se rindió, y podría haberse rendido, pero no se rindió, y la verdad es que es encomiable, quitando connotaciones políticas, y que sea inglés y demás, hizo, le dio esperanza a la gente. Dinos, ¿cómo sería un día perfecto para ti? Pues, cualquier día en la montaña, da igual, que haga sol, que nieve, que llueva, lo que sea, un día en la montaña, perfecto. Bueno, pues, hasta aquí nuestro cuestionario, la verdad es que, como eres forestal, nos comentabas, eso, que te encantaba, el aire libre. Me pierdo en un bosque, y ya está, suficiente. Pues, ha llegado la hora de nuestro cuestionario, hay de nuestro testigo, así que, vamos a dar paso al testigo, a ver qué es lo que te ha traído el emprendedor del pasado. Vamos a verlo. Bueno, pues, habíamos pensado en dejar este termo, que es el que damos muchas veces a la gente, que nos prueba, pues, para dar un poco las gracias, y, 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 que nos sigan utilizando más, y creemos que era idóneo para darlo como testigo, y que el que venga detrás de nosotros, pues, se toma, se pueda tomar un café, y se acuerde de nosotros, y que nos utilice también, claro. Muy bien. Bueno, pues, la semana pasada estuvo My Pick Box, una empresa, una startup, que, no sé si los conocerás. Sí, sí, en la casa de alumno, tienen ahí, tienen instalado las consignas, las consignas, la caja, se utiliza, se utiliza bastante. Muy bien. Muchas gracias. Además, lo he visto por algunos de mis compañeros que lo tienen en la oficina, bueno, pues ahora yo también. Muchas gracias. Pero tienes ahí ese termo, al cafetín, o a lo que sea. Perfecto. Bueno, pues ahora es tu turno, esa es tu cámara, y, si quieres, déjame el termo para que ya salga en pantalla lo que va a ser tu regalo. Pues, es una cosa muy sencilla. Se ve bien. Es una fotografía, que hay que ponerse en el, en el escritorio, donde se trabaje. Tiene su historia. Es una fotografía hecha durante la expedición de Sackleton a la Antártida, entre el 14 y el 16. Y, esto tiene que dar ánimo seguro, porque, llevó a la estación La Ballenera, donde cogieron el barco y rescataron al resto de la tripulación. Durante dos años, no perdió nunca la esperanza, no perdió nunca las ganas de vivir, y, sobre todo, su equipo. Lo llevó hasta el final, lo sacó vivo de ahí, a todos. Y, sobre todo, cuando algún emprendedor como yo, vea que esto está fatal, que, que no sales adelante, miras aquí y dices, estos, sí que lo tenían fatal, y no tú. Y sigue adelante. Muy bien, muy bien. Aparte que, no sé si se aprecia, pero se ve la barca, pues que está llena de agua. De nieve. Está, de nieve, que, bueno, bueno. Pero, bueno, pues hay que seguir adelante, ¿no? Y hay que luchar, y que tener, y que ser un buen líder para, para motivar a tu equipo, y llegar hasta donde, hasta donde uno quiera, y hasta donde uno se proponga. Pues, David, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un testigo muy bonito, has traído. Gracias. Gracias por haber venido al Mundo de Ideas. Ha sido un placer. Y a vosotros, pues también, por supuesto, gracias por estar con nosotros, acompañándonos, y esperamos veros de nuevo la semana que viene. ¡Gracias!